Y hablamos de voleibol porque esta es una comunidad con un gran número de equipos, una gran cantidad de equipos en distintas categorías masculina y femenina. En el sur de Tenerife hay afincados dos que van a ser protagonistas a partir de ahora en Buenos Días durante unos pequeños minutos porque nos acompañan el jugador y entrenador Caco Hernández, buenos días. Buenos días. Y Selena Pérez, buenos días, jugadora del equipo femenino. Superliga masculina 2, Superliga femenina 2. Exacto. ¿Están de acuerdo conmigo en lo que decías de los equipos canarios? La verdad es que sorprende que hayan tantos equipos canarios en el voleibol nacional. Yo creo que la federación, y es una broma, quizás un poquito de exageración, solamente con las fichas de los equipos canarios podría sobrevivir la federación nacional, me refiero. Sí, cada vez el voleibol canario está creciendo mucho. Y pronto no descartemos que a lo mejor haya que hacer algún grupo solo con equipos canarios, como sucede, por ejemplo, en Cataluña, que hay un grupo solo con equipos de ahí. Y entonces, nada, que siga el voleibol subiendo de esta manera, que la verdad que creo que va por buen camino. El voleibol en el sur de Tenerife no puede decirse que vaya mal, al contrario, son equipos muy competitivos, tanto el masculino como el femenino, Selena, y las aspiraciones seguirán en todo lo alto en esta temporada. Bueno, la verdad que no hemos empezado la temporada con el mejor pie, pero vamos a seguir luchando para ganar los siguientes partidos, y sobre todo con la cabeza alta y no perder los ánimos. Los ánimos se pierden cuando no se gana, evidentemente, pero queda mucha temporada, acaban de empezar. Claro. Sí, sí, acabamos de empezar. Sí que es verdad que los últimos cuatro partidos los hemos perdido, pero confío en mi equipo, creo que tenemos muy buenas jugadoras y creo que podemos en el siguiente partido dar la altura. Sin embargo, el equipo masculino va en cuarta posición, ¿no? Está ahí siendo muy competitivo, han ganado ya tres partidos, y está muy cerca de la primera posición que ocupa el Textil Santanderina. Sí, hemos tenido buen arranque de liga, solo hemos cedido ante ese rival como Textil, que es un rival directo, y bueno, ahora, como comentabas antes, las temporadas largas, tenemos un equipo donde la verdad que los chicos están dando el máximo, y vamos a intentar estar arriba peleando durante toda la temporada. Están ustedes en el grupo A de la Superliga Masculina 2. En el grupo C está el SWAC Canarias. ¿Por qué separan a los equipos canarios en esta categoría? Normalmente lo suelen hacer un poco por los desplazamientos de los equipos de la península. Entonces, para quien no... ¿Y se lo pone más difícil a los equipos canarios? Exactamente. Nosotros sí tenemos que hacer, pues, 12, 11 viajes durante una temporada, pero bueno, para ellos hacer dos, así lo toma la federación como algo más difícil, pues, siempre nos separan. En la Superliga Femenina 2, como dices, no va bien la cosa, de hecho han perdido, pero no son colistas, el obvio está por debajo de ustedes, de momento. De momento. Y la próxima jornada hay un interesante Arona Lesbord, que es como se llama el equipo, frente al Torre la Vega en el pabellón Jesús Domingo Grillo, en Arona, en Tenerife. ¿Cómo lo ves? Pues, la verdad que tengo bastantes expectativas. Vamos a tener una nueva incorporación. ¿Un fichaje? Sí, holandesa. Y creo que la dinámica del equipo va a poner un buen camino. Yo creo que este fin de... podemos dar la talla. ¿Con la holandesa jugando ya o todavía no? Sí, yo creo que sí va a estar jugando ya esta jornada. Vale. Te lo digo porque hoy es jueves y juegan el fin de semana, o sea, que están ahí al lado ya el partido. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Le preguntaba a tu compañero del equipo masculino por la coincidencia de equipos canarios en otros grupos. También sorprende, en la Superliga Femenina 2, que en el grupo B, ustedes están en el grupo A. En el grupo B está el Elite Volley El Rosario, otro equipo de Tenerife, que no está con ustedes. Y en el grupo C está el Cuesta Piedra de Tenerife y el Hidramar de Gran Canaria. Sí. Es decir, distribuían a los equipos canarios en varios grupos y no nos hacen coincidir para aprovechar sus viajes. Sí, creo que de hecho somos cinco equipos canarios en total en la Superliga Femenina 2. y es básicamente, por lo que dice Caco, por los desplazamientos de los equipos peninsulares. Yo quiero entender que es sobre todo por el descuento de residentes y que al final nosotros somos los que estamos más desplazados, pero yo creo que también se podría mirar una solución para que no nos tengamos que hacer tantos viajes tan largos y tan cansados. Caco, hablaba tu compañera de la incorporación de una jugadora de Países Bajos al equipo para reforzar y salir de la parte baja. ¿A usted no hace falta refuerzo en este momento, no? De momento no. Hemos hecho, en la preparación del equipo, si es verdad que este año hemos hecho algún refuerzo, como es un opuesto que tenemos procedente de Colombia, y ha vuelto al equipo jugadores que se habían movido a otros equipos de categoría superior. Este año los hemos un poquito rescatado. Y la verdad que hemos formado una buena plantilla, competitiva, y de momento los resultados se están dando y esperemos que por ahí vaya el trabajo. Le deseamos toda la suerte del mundo. El sábado, la Arona Playa de los Cristianos en masculinos recibe al Intasa San Sadurniño, en el Jesús Domingo Grillo, a las 7 y media. Y antes, a las 5, están las chicas, la Arona Lesborg con el Torlavega en el mismo pabellón de Arona. Mucha suerte y muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Buenos Días. Muchísimas gracias.